Yo, azotalo luni, azotalo tra, azotalo luni, azotalo tra, azotalo luni, azotalo Si como baila mesitas te pego el popo, este hombre está dispuesto a darte sus popos Y me gusta, por un día tendrás mi popo, así por siempre tu serás mi popo mundial Si como baila mesitas te pego el popo, este hombre está dispuesto a darte sus popos Si como baila mesitas te pego el popo, este hombre está dispuesto a darte sus popos Y me gusta, por un día tendrás mi popo, así por siempre tu serás mi popo mundial Si como baila mesitas te pego el popo, este hombre está dispuesto a darte sus popos Y me gusta, por un día tendrás mi popo, así por siempre tu serás mi popo mundial Florman, písalo, si se lucen humillalo, jamás pongalo, estilo bungalow, carabu bambo Si se lucen, matalo, y no adviértelo, mi ritmo gozalo, gata castigalo, con tu cuerpo azotalo Si pide y quiere, sin duda, dáselo, luni, luni, tun, con el ritmo, matalo Pero primero pregunto, si como baila mesitas te pego el popo, este hombre está dispuesto a darte sus popos Pártela, este respiro y no te dice, muérdela Si tú ves que bellaguea, muérdela Si ella es dominicana, pártela Si ella es colombiana, muérdela Si ella vive en Miami, rómpela Este respiro y no te dice, pártela Rompela, guayala, muérdela Si como baila mesitas te pego el popo, este hombre está dispuesto a darte su popo Y me gusta, por un día tendrás mi popo, así por siempre tu serás mi popo mundial Si como baila mesitas te pego el popo, este hombre está dispuesto a darte su popo Y me gusta, por un día tendrás mi popo, así por siempre tu serás mi popo mundial Popo mundial, popo mundial, popo mundial, popo popo mundial Popo popo mundial, popo popo mundial Luni, luni, pun, tra 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 Luni, luni, pun, tra 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 Mátalo, luni, tra 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 Popo popo mundial, popo popo mundial, popo popo mundial, popo popo mundial Popo popo mundial, popo popo mundial, popo popo mundial, popo popo Jeje, 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 tu sabes como es Luni, otra vez fight Un nuevo talento, matando en el género Escúchalo y mamácelo Jeje Jeje